Esta y cuando hay otras mujeres Todavía es la estrella que tú condizas Ella siempre juega la misma música Esta luz que haré de ti solo cuando no miras Abre tu corazón Repara tu cuerpo muy loco Abre tu corazón Me toca y no puedes vencer su tentación Dejo de soñar y me cuestionaría No puedo parar de pensar Me queda mucho de ti El pasado es detrás Vivo en este mundo Está perdido Ella no volverá más Nada más se puede cambiar Se puede verás No se volverá nunca más Su vida está dura Puedes decirle adiós Puedes sentirlo Cuerpo en sus pleses Esta canción sueña en su vida En su sueño Loco tú toca su pie Mueve, entecibe de la vida Abre la emoción Abre tu corazón Abre tu corazón Repela tu cuerpo Muy loco Yo podría vivir Con lo que está pasando Puedes regresar Debo hacer esfuerzos Yo pienso en ti Aunque veo mi porvenir sin ti Stop it Stop to think of after And live without your heart Está perdido Ella no volverá más Nada más se puede cambiar Se puede verás No se volverá nunca más Su vida está dura Puedes decirle adiós Yo podría vivir Applete identificación Ribera tu cuerpo Me loco Apre tu corazón Apre tu corazón Ribera tu cuerpo Me loco Apre tu corazón Apre tu corazón Ribera tu cuerpo Me loco Apre tu corazón Apre tu corazón Apre tu corazón